¿Qué pasó racita? Estamos aquí ya empezando la video reacción para la final de Champions Real Madrid contra mi Liverpool de toda la vida, You'll Never Walk Alone. El día de hoy la alineación tenemos, la de gala, la de gala tenemos por allá. A Ricky pasó, ¿cómo estás crack? Nervioso, pero con la emoción a tope, venga. Ángel Romero también nos acompaña. Vamos Luisito Díaz, vamos Liverpool. Hay que checar la alineación, tenemos que mencionar que pues esta alineación la estaremos sacando de OneFootball, una de las mejores aplicaciones deportivas y no es que la mejor. Aquí estamos viendo, deja que encuadre la cámara, la alineación de Liverpool. También vemos por acá la alineación del Madrid. Courtois, Carvajal, Alaba, Militao, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius y por el otro lado, Alisson, Alexander-Arnold, Conaté, Van Dijk, Robertson, Henderson, Thiago, Fabinho, Salah, Mané y Luis Díaz. ¡Vamos Liverpool! ¡Vamos Liverpool! ¡Ah, corajos! Hoy quiero empezar en OneFootball. OneFootball. Conoces malísimo, güey. O sea, tú ponés a Comepinga de titular. Tú lo padre de Pedri Pásame lo ves cabrón El papá de Pedri pendejo Pendejo el papá de Pedri Pásame los oritos por favor Que bien te hago Si Sadio pégale ya No No mames La traes adentro Ricky Puta era un golazo No mames Se cagó El mejor portero del mundo cabrón Vamos al balón de oro No Puta madre The Great Trent Ya burlate a uno Salah por favor No te quitas a nadie cabrón No mames No se quita a nadie No que está de la verga Ay cabrón Ay cabrón Ay 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 cabrón Ay cabrón Ay cabrón Dale Luis Dale Luis Sí báilalo Luis Venga Luis Subete a la moto Bien Carvajal Si se lo ha defendido bien Se lo ha defendido bien No mames cabrón No Goal 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 Oh pendejo Ya te habías emocionado Ay no lo puedo creer cabrón No lo puedo creer cabrón No lo puedo creer Uy yo no estaba chillando güey Ya no estaba chillando Ya sabí Ya sabí que fue el lugar Se pasó de ver Galison rechazando eso así cuando con Ateya lo tenía No lo puedo creer cabrón No se lo he dicho No 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 lo puedo creer cabrón Adiós de la vida ¡Apáganme su gol! ¡Tómala! ¡Tómala güey! Es gol Toma tu asiento y punta A ver tu equipo caer Ya salen las estrellas Medio tiempo cracks Donas Rosquillas Hombre coño que va bien la cosa Ya por empezar El segundo tiempo pero pues antes hay que Checar las estadísticas del partido En OneFootball en posición Pues lógicamente ganando el Liverpool pero pensaría Yo que iban ganando por más 51% contra 48 Tiros tenemos 10 de Liverpool contra solo Uno del Real Madrid que fue el gol Mucha polémica en ese gol si era fuera de lugar O no, si venía el balón rebotado Por Fabinho o si realmente Valverde Su intención era darse La Benzema pero bueno ya saben El link de OneFootball va a estar en la descripción Para que nos echen la mano descargándola Y bueno vamos con el segundo tiempo El Liverpool ha dominado pero sin nombre Esto parejo partido güey No, la neta no O sea el Liverpool tuvo una muy cara No, ahí también El Liverpool la ha tirado 10 veces Y el Madrid una güey Esto parejo partido Ay, mendigo Ya no lo agotes güey tampoco la verga Tienen que rodar cabezas No, no mames No, no mames Ey, Viní solo está solo Gol, 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 cabrón A mamarla, a mamarla Gol, 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 gol No mames, Trent, son dos con Benzema. Verdad, qué impresión, güey. Con qué puta facilidad. No, no mames. Fue la jugada más X de la puta historia, güey. A verte chillar otra puta parte, cabrón. Y metieron un gol. Ya cállate, güey, ya cállate. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, la decimocuarta. Eh, eh. 1-0. Ahora te empato, güey. Y yo, balón de oro, cabrón. Futuro balón de oro. 20,000. Futuro balón de oro. Yo voy a retirar mis chándalos en la leyenda. Eh. Andale. Eh. ¡Yee! ¡Yee! ¡Ay, puto Courtois, güey! ¡Túntame, puto nivel! No mames, esa perra atacada, güey. ¡Ay, cabrón, ya! ¡Sí! ¡No, mames! ¡Curtois la puta, cabrón! No lo puedo creer, ese pendejo girafón. Me rindo. ¡Pégale! No, hombre, esa es una verga, güey. Conatesta, cabrón. Conatesta. Una puta verga. De fondo, güey. Toca. Toca. Toca, Trent. Pégalo. Tú, tú, pégalo. Es que esas son las que me cagan. ¿Por qué no le pegan de afuera? Tienen que pegarle así la nada de Courtois. ¡Pégale! ¡No, pégale, coño! ¡Tú! ¡Puta monstruo! ¡Qué pedo! ¡No, mames, Casemiro! ¡No, güey! ¡No! ¡Ah, pues, ahí fue él! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, Trent! ¡Dale, por favor, Trent! ¡Es que pégale! ¡Es que pégale, Trent! Sí, ese era para que le pegara, cabrón. No, porque él que no le pegó, güey. ¡Nada, nada, nada, coño! ¡Todo marcas! ¡Todo marcas! ¡No lo marcó, pendejo! ¡No lo marcó! Gracias, hermano. Bien, Bobby. ¡Qué verga ese filmino! Sí, 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 sí. Sí, o sea, sí, güey. Sí, güey. ¿Está en la jugada de estos, señor? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es que dejen de entrar, güey! ¡Pégale! ¡No! Sí, Bobby. ¿Sí? ¡No, pendejo! Recepciona, la tienes todo. ¡Miscaíta, güey! ¡No, uno! No, el gol. Bueno, no te... ¡Piénsala! ¡Voy, solo! ¡No, no! ¡No puede ser, Courtois! ¡No, no, no! ¡No, ya! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Y qué gol le iba a hacer Salad? Pero no mames, Courtois, güey. ¡No, no! ¡Ya, por favor! ¡Por favor! ¡Bravo! ¡Sí, cámbiala! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, Benzema! ¿Cómo me mamaría que le apliquen una dosis ahorita al Madrid de las de ellos? Pincha mamita hace dos minutos. Que se traguen su propia mierda. ¿Qué problema? Dejen de hacer eso. Oh, ya síguenlo haciendo, ya vale verga, ya perdieron. ¡No puede ser, Ceballos! ¡No puede ser! ¡Me estás mamando! ¡No mames, cabrón! ¡No mames! ¡Qué puta genenta más madre, güey! Cállate el hocico, Ángel, güey, es tan pesado. Cállate el hocico, ya, bueno mames, es una puta vez, cabrón. ¡No, no es tan pesado! ¡Se tiene que ir, Dios! ¡Calla en todo Rodrigo! ¡Cuidado! ¡Vas a rebotar esto! ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si fuiste campeón de Europa una y otra vez ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si fuiste campeón de Europa una y otra vez ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si fuiste campeón de Europa una y otra vez La puta decimocuarta ¡A mamarla! ¡A mamarla! Entritos me traen De no mames No lo puedo creer Qué chafa, güey, ¿cómo va? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Eso no es tonto Si fuiste campeón de Europa una y otra vez ¿Cómo no te voy a querer? ¡A la madre, amo! ¡A la madre, amo! Ya, Marcelo, güey No, no, no ¿Qué pedo? No se interesa Ay, One Piece is Harley-Tex Allez, allez, allez Con esto cerramos el episodio 14 Champions para el Madrid 1 a 0 termina en la final Estoy Triste Decepcionado Pero sobre todo con impotencia No entiendo cómo es Que se puede eliminar a este equipo ¿Cómo estás? Decepcionado No entiendo No entiendo Cómo le hace el Madrid para ganar Hasta aquí lo dejamos Ya saben Suscríbanse Denle like Comenten Felicidades a todos los madridistas No sé si decir bien jugado Pero bien ganado Una Champions Histórica La que se decía iba a ser la mejor Champions de la historia Tenía que incluir al Real Madrid en ella Y Merecían Ganarlo por cómo llegaron hasta donde llegaron La Champions más espectacular que se recuerda Una más Qué bonito es el número 14 El chicharito Dos veces el número de la suerte Siete De Cristiano Nos vemos